La semana pasada se abrió el primer supermercado en la historia de San Carlos, en el río San Juan. Este fin de mes se va a abrir por primera vez en la historia de Ometepe, un supermercado también. Y estas son situaciones que nos hemos planteado como sector privado para beneficiar a los consumidores de las localidades, pero también para beneficiar a los turistas que están llegando a estas localidades que son de los sitios que estamos buscando cómo desarrollar, cómo encontrar, que se aumente el volumen de turistas a estos sitios. Y por eso este esfuerzo que se ha hecho de parte del sector privado para estar presente. Esta mañana, empresarios de la isla, esto es su foto de la mañana de hoy, empresarios de la isla llegando a la isla, las personas, los vehículos, y lo que queremos dejar claro es, de nuevo, que sí hay una situación que hay que enfrentar, pero que esto no está afectando la operatividad y que los turistas, por lo tanto, los que tienen reserva, que no sientan que hay ningún riesgo en cuanto a poder visitar estos espacios de turismo que tenemos en Nicaragua, entonces, estos son, como digo, fotos de hace una hora de permisos más grandes, que existen las islas, llegando a la isla, los vehículos, las personas, las cargas, abasteciendo a la isla, y esto es lo que nosotros queremos, de alguna manera, dejar claro. No es un tema de que no existe un problema, el problema existe, pero se está trabajando de tal forma que lo que se busca es que no se afecte lo que hoy es una actividad tan importante en UBTP como es la promoción del turismo. Entonces, estos son fotos, como ustedes pueden ver, que nos están mandando los empresarios de la propia isla, que no son fotos que estamos nosotros sacando de la nada, el ferry que se presenta aquí es de la Municipalidad de Altagracia, que es el más grande de la isla, y ese ferry más grande ahí está llegando. Entonces, en ese sentido es que queremos dejar esto alargado, porque hay un esfuerzo que nos estamos planteando, después de la revisión que hicimos en Semana Santa, hay un esfuerzo que nos estamos planteando para promover el turismo, el sector turístico de Cosset, Canatur, vamos a tener una encerrona a finales de este mes para trabajar en estrategia de lo que deben ser los esquemas de trabajo que vamos a impulsar en lo que resta del año. Queremos impulsar el turismo que venga al país, que gaste más, que se quede más noche, queremos impulsar el turismo centroamericano, y es parte de lo que quiero también mencionar hoy, el hecho de haber estado acompañado del Ministro de Hacienda, del Director de Aduanas en Peña Blanca, el día sábado nos permitió conocer en el sitio cuáles son los planes que se tienen, aquí estamos hablando, como lo expresábamos en el editorial de esta semana, de el paso que tiene más volumen de personas en el país, inclusive más personas que las que entran por el aeropuerto, a eso tenemos que entender que cuando una persona entra por el aeropuerto, hay dos situaciones distintas en cuanto al manejo de carga, si la carga llega en el propio avión que llega a las personas, esa carga se maneja por un lugar distinto y no afecta el tránsito, el flujo de las personas, y por ejemplo también tenemos la otra realidad en que llega a los propios aviones de carga en horarios que no afectan a la llegada de los aviones de personas. En el caso del paso terrestre es distinto, en el caso del paso terrestre tenemos llegando al turista, tenemos llegando al pasajero que va en su vehículo privado, en el mismo lugar, en el mismo sitio que llegan 182.500 contenedores en el año, sin meter los vehículos privados, sin meter los buses que transitan con personas. Entonces estamos hablando de una situación que requiere de un mayor esfuerzo de coordinación y lo que esto nos ha permitido es entender que hay situaciones que mientras avanza el programa de integración de fronteras que se está trabajando con el Banco Interamericano y que nos va a permitir en un lapso de dos a tres años avanzar completamente en la forma en cómo va a operar la frontera, porque va a dejar de ser una frontera que va a depender de las personas, sino que vamos a entender todos los equipos necesarios que va a ser que un contenedor no requiera de personas para que pueda pasar por la frontera. Sin embargo, mientras eso sucede, nos estamos planteando respuestas, acciones, estrategias de facilitación para buscar que el sector privado, que los turistas, que los nicaragüenses que viajan a Costa Rica, que la carga. Y esto es importante entender que sobre ese 100% de contenedores hay un 62% que son contenedores que transitan por Nicaragua. Es decir, las cargas centroamericanas no son exportaciones e importaciones nicaragüenses. Nosotros tenemos un 38% de exportaciones e importaciones nicaragüenses a través de Peña Blanca. Tenemos que darle respuesta también a esa carga. Tenemos que darle respuesta a esos turistas que vienen al país. Tenemos que darle respuesta a nuestros hermanos nicaragüenses que van y trabajan en Costa Rica y que regresan aquí. Y en ese sentido, solo comentarles que tenemos desafíos, retos y errores que se están dando tanto de parte del sector público como de parte del sector privado. Y en ese aspecto estamos proponiendo la creación de una Comisión Nacional de Pasos Terrestres. Lo primero que estamos planteando es que no podemos seguir viendo en Peña Blanca que los vehículos que entran de Costa Rica a Nicaragua estén en fila porque cada conductor se tiene que bajar de ese vehículo a ir a pagar un servicio de fulgación al estilo antiguo. Se baja el conductor, tiene que ir a la caseta, tiene que pagar. Si no hay cambio, tiene que esperar. Y mientras eso sucede, ahí está la fila de buses, de carros, de contenedores esperando. Y eso es para cada uno de los vehículos que entran a nuestro país. Cuando tenemos la posibilidad de utilizar un sistema electrónico de pago o cuando tenemos la posibilidad de poner esa caseta de cobro justo al lugar donde entra el conductor y que pueda, como en cualquier lugar que hay viaje, ponerse al lado, poder parar sin bajarse del vehículo y de esta manera buscar que esto no atrase la fila que estamos teniendo. Pudimos ver en este sentido cómo trabajan los escáneres, pudimos ver los avances que han habido, pero pudimos ver sobre todo que tenemos mucho por hacer, que es sumamente insuficiente lo que tenemos hoy en un paso tan importante de coordinación. Y en ese sentido, dentro de las acciones que nos estamos planteando, son acciones que van a hacer que trabajemos con nuestro sector de transporte, con nuestro sector de agentes aduaneros, que busquen estos sectores en realidad, cómo sufrir con un mejor servicio de calidad. y lo mismo.